Hola, se suena en el Mundo Animal y hoy nos vamos a Expo Terraria. Vamos a enseñar cómo es todo aquello y también quiero verlo porque es que nunca he ido. Me hace mucha ilusión ir a verlo. Está aquí al lado, ¿eh? En el hospital de Llobregat. O sea, tres horas y media de camino. Largas. Y tengo un sueño que me muero. A las ocho de la mañana. Y después de toda la semana currando, levantándome a las seis, pues no tenía ganas de levantarme tan pronto. Pero bueno, tenemos que ir a verlo. Nunca lo he visto. Pero antes vamos a la sección de los saludos y hoy tengo que saludar a Convivencia Animal. Hombre, por fin me tocaba. Un beso y un fuerte abrazo para ti. Y hasta otra. La verdad es que se lo merece, ¿eh? Claro. Chao, ciencia animal... Perdón. Ah, soy clascao. Convivencia animal. Clascao. Es que soy muy parecido. Ciencia animal, convivencia animal. Bueno, un abrazo para ti, Convivencia Animal. Hasta luego. Chao. Mira que un nubladito está. Mira que me parece que le va a tardar con el sitio bien. Aquí tenemos el conductor... Vamos a mudar la cámara. Bueno, y aquí... habíamos parado de almorzar. Mi nudo bocadillo más bueno nos hemos zampado, está bueno eh, y nos ha costado mucho llegar porque Oscar es un huevón, tenía que haber conducido yo, un huevón, y vamos, bueno pues por fin, por fin parece que estamos llegando, ahora sí, creo, bueno, ya veremos, queda un kilómetro y medio, que ganas tengo de llegar, dios mío estoy bien cambiada, el GPS siempre quedan 5, siempre quedan 5 minutos 5 minutos aún no, no era por aquí, dios mío, no, por favor, quiero llegar ya no, si no vamos a llegar nunca, esto no puede ser, esto es increíble señores, esto es increíble, Dios mío, esto es una rotonda, esto es una rotonda, no lo sé, sí, pero es inmensa, y hay 24 semáforos dios mío, no quedan 3 minutos señores, 3 minutos quedan para llegar, si todos nos equivocamos por fin lo has encontrado, por fin, después de no sé cuántas mil horas, 4 horas, 5 horas, estoy desesperada, tengo unas ganas de entrar ya que me muero si te llegan a decir que no quedaban, ¿qué? me muero, vale, vamos para dentro ¿por dónde vas a empezar? no tengo ni idea no sé, vamos por aquí, ¿no? ¿qué hay? se sientes de todos los colores mirad estas pequeñitas y es una gargita qué chulo está ya bueno ¿cambio? ¿cambio sí pero ¿cambio en se voy a , ¿exas no ¿Quieres llevarte unos nutmillos? No, qué asco Usarnos de la miel Pues eso se lo comerían los ajoroters ¿Eso? Se lo comerían pero no Sí, sí Pero no, qué asco No puedo A ver los nutmillos Buenas ¿Qué es? Buenas ¿En Ikenbach? No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué guapa está 800 euros Qué bonita Si te digo Claudio dirá, cómprasela Claudio, le compro la tortuga esta y el loro también Qué guapa Qué guapa Mira qué pequeñitas son Mira luego cómo se hacen Ah, son las mismas? Sí Sí ¡Ostras! Claro que es la misma ¿Qué es? Sí 70 por lo menos 10 Y pasa cachorro Unos 10 años con nada 10 o más Sí 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 A A A A A A Chau, chau. 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 ¿No lo sacan? ¡Pah! ¡Pah! ¡No, no salen aquí! No, no salen aquí, pero yo no salen al licencio, porque tenemos que estar en el centro. ¡No hay problema! ¡No se queda así siempre y ya! ¡Ya, se queda así siempre! ¡De guanavilla! Sí, sí. ¡Pate estudo! Sí, la madre estudo. Estos son de agua ¿no? Sí, de hecho, bueno, no son galápagos, pero son más de estuarios, de deltas del río, de hecho tienen la cabeza así porque como en estos sitios hay siempre raíces para poder... Claro. Y estas también se hacen grandes y cuando son grandes el cuello así es impresionante. Ya, ya ves. Es que también tengo tres de agua, pero dos de orejas rojas y una mapa. ¿Hacen el wik wik también? Parecen torditos. Ah, qué guapas. Hacen lo mismo que las nuestras. Sí. Hola. Pero no tienen tanto miedo. No, no tienen apenas. Parecen torditos. Son enormes, están chulas. Ah, no, estas son las suricatas. Estas son las suricatas, ¿no? Sí, son las suricatas. Oh, qué guapa. Qué chudad. ¿Lo tienes claro ya o qué? Ah, ya digo, ¿dónde estás? Es la textudo forcefield. Lo que pasa es que no sé si es la misma. Ahora preguntaremos al chico, ¿eh? No, no, no es igual. No lo ves. Es que son más pequeñas. Entonces vienen el mismo color. Ah, igual. No sé, o sea, ponete estudo. Agri... Son estas, mirad. Estas son estas, son más que estas. Ah, sí. Hacen un poco más redonditas. Las suricatas. Estas sí que están chulísimas. Son una pasada. Son unas que se hacen más grandes. Son enormes. Pero son una pasada. Allá están en grande. Ahora iremos a verlas. Ahí están en grande. Dice que pueden llegar a 100 kilos de peso, ¿eh? Sí, sí, sí. 100 kilos, ¿eh? Son enormes. Y otra de las que me gustan a mí son esta. La estrellada. La geopilone elegance. Está guapísima. Estas son más grandes. También son un poco más caras. Ya ves. 160. Hay mil, ¿eh? Modelos diferentes. Sí, sí, sí. Hay muchos. Mil clases. Hay muchos. Yo pensaba que esto era más grande, pero bueno, no es muy grande, pero hay muchos modelos. No. 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 Tienes mucho miedo, no puedo cogerlo No tienes miedo, claro Son pequeñitas Hola, no te hago nada Como salta ¿Has visto eso? Hola 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 Y tú no tienes miedo No te hago nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! Ya he cargado. El libro en africano. Hay dos. Son dos hembras. Dos hembritas. Las hembras son más caras, ¿eh? Las hembras ponen 30 euros. Los machos, 25. Sí, las hembras... Es que las hembras ponen más. Como ustedes, siempre gastáis más. Mucho más. Bueno, Claudio, no te quejarás. Estoy gastándome la pasta. Aquí no hay loros, pero me estoy gastando... Parecen ardillitas. Ya los veréis mejor. Ya os enseñaré un vídeo. Parecen ardillitas en la cola como una ardilla. Que se pegan a la mano. Que ya has pillado, ¿no? Bueno, pues ya he pillado más. Dos tortuguitas de agua. Que las pondremos en el acuario donde está ahora el ajolote. Estas no se hacen grandes. Estas miden entre 8 y 14 centímetros. Y claro, los... Ya no me acuerdo cómo se llaman. Lirón de... ¿Lirón? ¿Un lirón qué? Un lirón africano. Lirón africano. En este caso son dos lirónas africanas. Dos lirónas africanas. Y las tortuguitas, que no me acuerdo tampoco su nombre. Luego os la digo porque no me acuerdo. Pero bueno, hay uno de tus suscriptores que ya sabe que has comprado esto, ¿no? Ah, sí, claro. Lluís Pastor. Me ha visto aquí. Nos hemos encontrado con él. Y me ha saludado. Así que un saludo para ti. Lo que haremos para el lirón africano es meternos en un terrario de estos y poner un tronquito para que puedan trepar, como esto. Con una luz de estas de calor porque necesitan calor. Es verdad, no tenemos luz de calor, tenemos que comprar también. Bueno, pues ya por fin se ha terminado todo. Aquí estamos en el hotel ya. Que menuda hemos hecho para venirnos. La hemos liado. Pues bueno, deciros un poco lo que he comprado. Me he comprado las dos... Oh, no me acuerdo el nombre. Aquí tenemos a buscar cada que me damos. Dos lirónes africanos. Sí. Pero que son hembras. Sí, dos lirónes africanos, hembras. Ahí son muy pequeñitas, están durmiendo ahí dentro. Sí, son pequeñitas, dejad de dormir. Que han tenido un día de muchos janeos. Sí, pobrecitas. Ahí se han estresado un montón, seguro. Sí, sí, sí. Solo quedaban estas dos, se las han llegado todas. Y las tortuguitas. Ahí dentro están también. También despachando, ¿no? Que como siempre tampoco me acuerdo el nombre, ya os lo diré. Esa sí que yo no me acuerdo. Es un nombre muy... Son tortuguitas de las más pequeñas que hay. Miden entre 8 y 12 centímetros. Así que podrán estar siempre en el mismo acuario. No le falta sacarlas, pueden ni nada. Y bueno, pues también hemos comprado unos troncos para la... Para la cueva... Ay, la cueva. Es que estoy cansada ya a estas horas. Para el acuario de los ajolotes. Que están muy chilos. Son troncos de Mupami. Y tienen huecos por abajo para hacer sus cuevas. Que quedarán muy bien. Se pueden esconder por abajo, subirse por arriba, lo que quieran. Y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hecho todo lo posible para que... Para grabar todos los animales que hayan por allí. Y eso. Hasta otro vídeo, amigos. Ya sabéis. Dale like. Suscribiros. Y como siempre, dejad los comentarios allí. Un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.